Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la luz preciosa Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la luz preciosa Hijo de Dios Señor Aleluya Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la luz preciosa Y recibe toda la luz preciosa Hijo de Dios 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 Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate No hay nadie como ti un Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor 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 Glorifícate 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 Dale más fuerte las palmas al Rey ¡Gracias! Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz por tus llagas a los hoy ¡Gracias! ¡Victorioso Salvador! Digno de adoración ¡Digno de adoración! ¡Venciste a la muerte! ¡Venciste a la muerte en la cruz por tus llagas a los hoy! ¡Gracias a los hoy! ¡Y no daremos gloria a nadie más! ¡No daremos gloria a nadie más! ¡Jesucristo has venido a libertad! Soy sano, soy libre en Jesús ¡Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad! ¡A Él sea la gloria y el poder! Ejercado con su mano he recibido sanidad ¡Victorioso Salvador! ¡Victorioso Salvador! Digno de adoración ¡Venciste a la muerte! ¡Venciste a la muerte en la cruz por tus llagas a los hoy! Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que venció la eternidad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano el recibidor Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que venció la eternidad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano el recibidor Sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su chaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano ¿Alguien grita de victoria? Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que venció la eternidad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano el recibidor Sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, lucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Soy sano, soy libre en Jesús No hay en aquella cruz que venció la eternidad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano el recibidor Sanidad Amén Tú eres sano Tú eres libre en Jesús Apláudele a Él, apláudele a Él Él es digno, Él es santo A Él la gloria, el honor y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Entonces lo puso Emagение La l atención En la En la culación Traducido Gracias. 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 Eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor mi salvador Eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor mi salvador Eres mi Señor mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres tú Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Aleluya, Aleluya rey Por siempre, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, eres mi Señor Eres mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, Aleluya Aleluya, Aleluya Jesús el Rey Aleluya 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 Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu mente Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Mi libertador Venciste en esa cruz Dios Mi victoria Mi victoria Está en ti Dios 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 Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Dios Ganaste Tu por mi Segundo Segundo Estoy en ti Jesús Jesús Mi confianza está Solo en ti 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 Mi sanador Solo en ti mi confianza está Solo en ti, solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tu por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi sanador Señor Señor, en esta noche Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición De nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada día Dios manda lluvia, Jesús Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Manda la lluvia, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy, Señor Visita hoy mi vida Cámbiame, Señor Y Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame, Señor Dios Dios manda lluvia Dios manda lluvia Restaúrame, Señor Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Manda la lluvia Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Restaúrame, Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Levanto un canto como el aire Y comienza a decir Jesús Cambia mi vida Cámbiame Si me estoy Necesitamos más Y más De ti Oh Cambia mi vida Si me quiero más Y más De ti Y más Y más Y más Derrama de tu Espíritu Desciende hoy Tu fuego Sana mis heridas Restaura El Señor El Señor El Señor está aquí Y sólo con toda convicción Y sólo fuerte Y Dios Manda allí El Señor El Señor De tu Espíritu El Señor Por El Señor Él De misericordia De este corazón Por favor ven a mi casa Pon tus manos sobre mí En medio de tinieblas Resplandeces en mí Tu presencia es mi esperanza Es mi salvación Confío en ti Confío en mi Tu espíritu Sopla vida en mi interior Me da fuerzas cuando débil soy Resucita en mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres mi amado Y estás aquí Puedo verte sonreír Me dices Levántate Y no tengas temor Siempre he estado aquí Y vas a vivir Confío en mi Confío en mi Confío en mi Confío en mi Fortaleza Me da fuerzas Cuando débil soy Resucita mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres mi amado Y estás aquí Puedo verte sonreír Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Espíritu de Dios Tu espíritu Sopla vida en mi interior Me da fuerzas Cuando débil sol Resucitan mi corazón Con tu voz, tú despiertas lo que soy Eres mi amado y estás aquí Puedo verte en mi son de ir Puedo verte en mi son de ir Puedo verte en mi son de ir Gracias por ver el video. 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 Gracias.